bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinefilia hoy venimos con un lujo de película una de esas obras que marcan un antes y un después en un subgénero asentando una nueva rama en el cine como fue arma letal de 1987 porque la película que asentó el popular género de películas de colegas fueron esta arma letal aquellas obras que entretienen con acción policial con dos personajes antagónicos que le dan un toque de comedia a estas obras básicamente detectivescas que tan de moda estuvieron a finales de los 80 y buena parte de los 90 y es que este arma letal de richard donner fue el éxito mundial que puso en la picota un género que ya fue tratado años antes en la disparatada límite 48 horas de mi admiradísimo walter hill y que esta película de donner volvía a tocar el booty movies una obra que sobrepasó los 125 millones de dólares en todo el mundo y que fue el germen de películas posteriores como tango y cash danco calor rojo y ahora punta pero créeme que esta película distaba mucho de ser lo que fue si es que el director no hubiera metido mano a fondo en la trama del film pero antes de entrar de lleno en la producción vamos a contaros de qué va roger murtaugh es un viejo detective a punto de jubilarse su máxima aspiración en el cuerpo es pasar sus días lo más tranquilo posible pero el día de su cumpleaños sus jefes le tienen un regalito envenenado un nuevo compañero el detective martín rix un temerario agente de policía que tiene tan poco aprecio por su vida como el bueno de roger al peligro con lo que el cóctel explosivo se verá acrecentado en una trama de narcóticos cuerpos para militares y cine para adultos todo eso en las fechas familiares por antonomasía la navidad y es que esta obra es un acierto maravilloso en todos los sentidos pero que veremos que tiene más de un padre y alguno bastante desconocido y que esta reseña le va a sacar a la luz la obra comienza a restarse dos años antes cuando el actor y guionista shane black escribe un guión llamado arma letal black como guionista era un total desconocido hasta entonces su única obra era el guión de una película de zombies de escasísimo éxito y esta historia de policías se movió por todos los estudios recibiendo siempre la negativa por respuesta pero la casualidad hizo que callara en manos de la warner en la que vio una posible película policiaca de éxito uno de los problemas mayores que tenía el guión era la crudeza del mismo que shane había imprimido la idea le surgió al ver obras de harry callahan y crear un western urbano lleno de violencia y oscuridad siendo un drama policial más cercano a un thriller de acción que a la comedia que al final se convirtió pero el guión no funcionaba la violencia y las situaciones distan mucho de ser armónicas con lo que desde la warner se le aconsejó que rebajará la oscuridad de la obra tras varios borradores al final la mayor vio una película y se puso a buscar directores para el film en el que sonaron nombres como leonard nimoy o ridley scott pero al final fue richard donner el elegido para dirigir arma letal el director nada más leerse la historia vio el potencial de la misma el conflicto entre dos seres obligados a convivir personas que se han llevado sus taras y sus conflictos personales por sendas muy distintas pero también vio la infinidad de desmadres narrativos que tenía el guión lleno de muertes por hachazos niños asesinados por un francotinador muertes por misiles y bazookas o incluso alguna debido a un shuriken ninja y explicó al estudio que el guión debía de ser reescrito por una mano ajena a la de shane black uno de los problemas era que no podía ser acreditado el guionista por lo que su trabajo no tendría más repercusión que lo económico es entonces cuando entra en escena a uno de los grandes artífices de que arma letal sea la película que es hoy en día el fabuloso jeffrey bom aún jeffrey no era el guionista que hoy en día conocemos responsables de obras cumbres como indiana jones y la última cruzada el chip prodigioso o jóvenes ocultos hasta entonces sólo había trabajado en dos guiones reescribiendo historias de otros o adaptando novelas la primera en 1978 la grandísima libertad condicional que es quizá la mejor película de ulu grosbart y que formó equipo con alan sargent que era el guionista oficial y el propio escritor de la novela edward bunker y además escribió la zona muerta donde adaptaba fenomenalmente al cine una de las obras más prestigiosas del grandísimo steven king así que aún sin nombre en hollywood pero con fama de buen escritor se enroló con donner para darle forma definitiva a este arma letal lo primero que hizo el escritor fue respetar los dramas y conflictos sociales que tienen los personajes uno totalmente común como es el ser jubilado de tu trabajo y que lo interpreta magistralmente danny glober una persona ex militar del vietnam que ha conseguido formar una familia y ser un pilar de la sociedad coherente y cabal y el conflicto suicida de riggs que le da vida el maravilloso mel gibson un hombre perdido tras la muerte de su mujer que era lo único que le ataba a la vida y que busca en cada acción policial una muerte que no llega estos conflictos bien narrados en la historia son acrecentados en la época del año donde transcurre todo el film la navidad donde las personas solitarias se sienten cada vez más alejado de todo en épocas tan familiares como son esas fechas estos caracteres tan lejanos entre sí que son imposibles de conjugar logran atarse gracias a la amistad sincera de ambos y de un enemigo común un grupo militar que tienen el narcotráfico un lucrativo negocio pero por otro lado quito todos los desmadres que contenía el guión original metiendo toques de humor que endulzaban la crudeza del relato con lo que la obra se convertiría más en una aventura familiar que en un thriller policial siguiendo la estela del límite 48 horas y consolidando uno de los géneros reinantes en la época de los 90 el film es chispeante con una dosis perfecta de acción y de humor con unos villanos a la altura de sus protagonistas y con un pasado bien elaborado no sólo en la motivación de los protagonistas sino también en la de los enemigos siendo una obra totalmente verosímil a pesar de las explosiones tiroteos y persecuciones extremas y eso se debe en gran parte al trabajo de jeffrey boom y de richard donner que tampoco hay que olvidarle pero en el caso del primero sin acreditación en los títulos y antes de decirte dónde la puedes ver y qué película vamos a reseñar próximamente quiero preguntarte si ya estás suscrito y si no es así por favor dale al botón y a la campanita ya que cada vez que lo haces ayudas al canal a crecer y llegar así a más gente aconsejando películas de calidad para disfrutar del buen cine sobre todo en casa y nada donde puedes ver esta maravillosa obra pues la tienes tanto en hb o max como en movistar plus pero el dvd es una muy buena opción tanto de manera individual como cofres con todas las secuelas que tiene esta película por cierto aunque ninguna de las posteriores entregas llegan al nivel de esta película original hay que decir que las cuatro películas que por ahora se han hecho tampoco desmerecen mucho siendo unas buenas obras de entretenimiento y hay que decir que en este 2023 podremos disfrutar de una quinta parte que veremos si está a la altura fílmica de esta o de las secuelas o directamente se ha quedado muy por debajo eso no lo podremos saber hasta que no la veamos y antes de dar por terminada esta reseña quiero adelantaros el film que nos va a ocupar próximamente porque no es ni más ni menos que la maravillosa libertad condicional interpretado por el portentoso Dustin Hoffman que ya os hemos dicho que era una de las películas guionizadas por el gran boom es un drama de ladrones que si no la has visto y no la conoces la vas a disfrutar mucho pero que si ya la has visto sabes de qué calidad estamos hablando porque es un film maravilloso y ya sí que hemos llegado lamentablemente al final de esta reseña y si has visto hasta aquí seguro que es porque te ha gustado así que no se te olvide dale al like que si no luego se te olvida y ya solo me queda decirte dos cosas la primera ya sabes que seas muy feliz y la segunda que vivas el cine